Sí, el 19 de febrero vamos a estar ahí en Pirámides, 9 de la mañana a la largada, así que esperamos superar o igualar el año pasado a los 100 nadadores. Bastante positivo, bastante lindo, a pesar que cambiamos de lugares, yo pensé que por ahí iba a ser difícil por los viajes y todo eso, y no, al contrario, la verdad que tuvo muy buena repercusión, como por ejemplo ir a nadar al dique, que ya sabemos que tenemos una hora y media, casi dos horas de viaje, y que venga gente de Caleta Olivia, San Antonio, Esquela a participar, me pone muy contento. La gente de Madrid, por supuesto, Trelew, Playa Unión, la gran mayoría, y pasamos unos días espectaculares. La gente de Gaiman también se sumó mucho este año. Ayer cerramos la entrada a Limo porque se hace un descuento para el turismo y el viernes se cierran las inscripciones en total por distancias y un montón de cosas. Se van a nadar 600, 1.200 y 2.000 metros, como siempre, y como cierre el campeonato, ya cierre el campeonato, premiación para todas las categorías, premiación para todos los nadadores y regalo para todos los nadadores, como tiene el costumbre de Aguas Abiertas, Trelew, que se lleven un presente cada uno de los nadadores. Me parece positivo, mucha gente buenísima, mucho contacto a nivel nacional, se viene un Aguas Abiertas bastante amplio para los próximos años y yo creo que va a ser algo muy bueno. La Escuela de Aguas Abiertas sigue, yo sigo dando clases acá en el Atatario Municipal, así que todo lo que se quieran acercar y bienvenido sea. Y bueno, estaremos ampliando un montón de cosas nuevas para que vengamos creciendo.